Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, qué bueno que están con nosotros este miércoles. Muchísimo calor, muchos tapones, pero nada, estamos, llegamos a tiempo. Uy, qué buenas tardes, ¿cómo estás? Mario Lara se integra en el segundo bloque. Miren, quiero comenzar hablando del paro de médicos, del seguro de las ARL que se realizó este día y que mañana tendría su segundo día. Los médicos del sector, el Colegio Médico Dominicano, que es quien lleva este paro de dos días, está reclamando del gobierno mejores condiciones en la tarifa, en los honorarios que reciben. Y hoy, todo el que acudió a una consulta con su seguro, debió pagarla, porque los médicos hoy y mañana no van a recibir a nadie con el seguro de las ARL. Sin embargo, las emergencias y los casos críticos sí están disponibles. O sea, que si usted tiene una situación de emergencia o si padece de una enfermedad de alto riesgo, usted consigue su consulta y sus atenciones con su seguro. Ahí sí lo acepta. De todos modos, los médicos anunciaron este paro desde hace unos días y las consultas estuvieron prácticamente vacías este día. Señores, ir a una consulta médica sin seguro significa desprenderse de 3 mil, 4 mil pesos. Porque aquí hay médicos que cobran hasta 2 mil pesos recibiendo la tarjeta del seguro. O sea, que imagínense ustedes, aquí hay médicos que tienen tarifas de 5 y hasta 8 mil pesos. La situación del país es especial en estos momentos, por muchas situaciones. Y si vemos el caso, por ejemplo, de mucha gente que tiene seguro médico, pero no cuenta con dinero para resolver de forma inmediata, porque el seguro es para eso, para tú resolver una situación médica. Y ir a una consulta y desprenderse de una persona de 3, 4, 5, 6, 8 mil pesos no es nada fácil. La propuesta que el gobierno le da a los médicos, que es un 11%, el colegio médico la catalogó hoy como pírica. Dice el colegio médico que eso no es lo que ellos necesitan y buscan. Si no tengo entendido, esta lucha no es de ahora, esta lucha tiene varios años. Y este paro en las labores del sector no es la primera. En las gestiones pasadas, en los gobiernos del PLD, el colegio médico paralizó los servicios en las instituciones públicas y privadas por varios días. Inclusive, en el pasado, reciente, la asociación que agrupa las clínicas privadas, que dirige el doctor Rafael Mena, hizo un paro similar en las clínicas privadas más recientes. O sea que esta lucha es lejos. Esta lucha viene de muchos años. Y recuerdo también, si no tengo mal entendido, que se llegó a un acuerdo para susanar la situación hace, creo que uno o dos años. De todos modos, los médicos están pidiendo... Dicen ellos, según información de nuestros dirigentes, las salas de espera de la mayoría de los centros asistenciales de las principales provincias se mantienen desiertas y las cirugías selectivas han sido suspendidas en su totalidad a nivel nacional. Eso dijo Ariel Suero este día para referirse o sacar un balance de lo que fue el paro de este día. Dice que los gremios retiraron el llamado al diálogo, pese a no recibir ninguna oferta que no sea el 11% que se planteó el jueves pasado y que las autoridades y las ARS estaban jugando al fracaso de su lucha y definitivamente se han equivocado de manera rotunda, ya que el paro ha sido acogido de manera unánime a nivel nacional, dijo el presidente del Colegio Médico hoy al evaluar el paro de hoy y mañana. El Colegio Médico rechazó la oferta del 11% a monto de las tarifas y honorarios que reciben por servicios que ofertan a los afiliados, al considerar que se trata de una propuesta pérdica y pidió a los médicos atender las emergencias. De todos modos, el Colegio Médico dice que está abierto al diálogo, que podría mañana tener un acuerdo, llegar a un acuerdo, que él no descarta que pase eso, pero no en base al 11%, que eso no es lo que están buscando los médicos del pago a sus honorarios y tarifa. Miren, Haití, la República de Haití, nuestro vecino país amigo, rechazó las vacunas donadas por República Dominicana, que específicamente es la AstraZeneca. Haití no ha dicho una razón justificada o no ha puesto, no en la emisiva que envió el presidente de la República, no dijo, bueno, por tal y tal cosa, sino que dice textualmente el funcionario que hizo como vocero de rechazo de las vacunas contra el COVID, nadie nos ha contactado en el ministerio para tal oferta de vacunas de la República Dominicana. Y si este fuera el caso, la respuesta habría sido negativa de todos modos. Dice el texto, tenemos en existencia varios cientos de miles de dosis de vacuna moderna, de los cuales no tenemos cierta garantía de que podamos utilizarlas antes de su fecha de vencimiento, explicó el médico que hizo la carta a República Dominicana. Bueno, yo creo que dos cosas pasaron ahí. Primero, el gobierno dominicano debió de tener un diálogo primero con las autoridades de salud haitianas para hacer esa oferta de donar las vacunas, porque, bueno, desde el punto de vista, las donaciones, tú no mandas una donación para un país así por así, eso tiene un protocolo. Entonces, quizás el gobierno dominicano no cumplió con ese protocolo. Y si lo habría hecho, no hubiésemos evitado este mal momento. La vacuna AstraZeneca es considerada una vacuna buena, a pesar de que en principio, cuando comenzó la pandemia, surgieron muchos rumores de que muchas personas habían padecido de diversas situaciones de salud por el producto de la vacuna, pero eso se descartó en las investigaciones posteriores. O sea que estamos hablando de que Haití, que necesita tanto esas medicinas, esas vacunas, porque sabemos que es lento el proceso de vacunación en Haití, no las aceptó, tomando en cuenta que los ciudadanos haitianos entran a la República Dominicana como perros sin ley, así como chivos sin ley, y aquí no se le está exigiendo a los haitianos la tarjeta de vacunación, que yo creo que el gobierno debería de comenzar a exigir en la frontera a los ciudadanos haitianos la tarjeta de vacunación, porque entonces tenemos protocolos en la República Dominicana, queremos que todo el mundo esté vacunado aquí, pero están llegando de Venezuela y de Haití, y no se le está pidiendo el protocolo. Entonces, ese es un fallo que la Comisión de Salud, el Gabinete de Salud, tiene que estudiar, que se pide en la frontera la tarjeta de vacunación, como están haciendo muchísimos países que tienen frontera, y muchísimos países en los aeropuertos, si tú no llegas con tu tarjeta de vacunación, no te dejan entrar. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener ese protocolo ya activado si la pandemia tiene ya dos años y las vacunas tienen ya un año? Vamos a ver cómo está la vacuna, Wilkie, vamos a acceder a la página del Ministerio de Salud Pública para actualizar a nuestros amigos que están en sintonía este miércoles, a esta hora, con las reporteras de salud, vamos a actualizarlos. A ver cómo está, cómo ha subido. Yo sigo viendo todavía el proceso de vacunación lento. Yo pasé esta mañana por varios centros de vacunación, pasé por Plaza Central, pasé por Agoramol, perdón, Downtown, pasé por el Centro Olímpico, que son más o menos los centros que me quedan por mi ubicación, donde yo me movilizo todos los días, y había muy poca gente. Estamos todavía en los cuatro y pico. Estamos en los cuatro y pico. Yo quiero que ese cuatro cambie por cinco rápido, porque no puede ser que no tengamos un mes con ese cuatro ahí. Entonces, en total, si tú estás leyendo lo que dice Ana Quina, Wilkie, ahí dice total qué, los 11 millones y pico. Total dos aplicadas. ¿11 millones y pico? 11 millones 344 mil 569. Bueno, 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 de todos modos, me gustaría que el proceso fuese un poquito más rápido. Insisto en la motivación, insisto en los programas de orientación, los programas de estimulación, esas campañas. Yo insisto en eso, porque yo me crié, y como periodista, yo me crié viendo jornadas de orientación. Salud Pública siempre ha hecho pequeños documentales o spots publicitarios que te dicen cómo cuidarte con el dengue, cómo cuidarte con el cólera, cómo cuidarte con muchísimas enfermedades. Entonces, ¿por qué no hace un pequeño spot publicitario diciendo a las personas por qué debemos vacunarnos? ¿Por qué tenemos que tener dos dosis, tres dosis? ¿Por qué? Porque la gente así se motiva y dice, conchule, déjame vacunarme, déjame llevar a mi mamá, déjame llevar a mi tía, déjame llevar a mis hijos. Y vamos a salir rápido de este proceso para que cuando llegue diciembre, como he dicho tantas veces, tengamos un país más o menos abierto. Hay un decreto nuevo. Que dice que a partir de las doce no se podrá consumir ni beber bebidas alcohólicas y el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio. Yo he dicho que la mascarilla la vamos a estar utilizando todo el año. Y cuando llegue el 22 enero, yo creo que el que quiera usar mascarilla, yo me voy a quedar usando la mascarilla o el que yo. Porque me siento protegida. A mí no me ha dado el COVID. No me ha dado ninguna de las gripes que andan por ahí. Ninguna me ha dado. Porque yo tengo mi protocolo activado desde que comenzó esta pandemia. Mi mascarilla donde quiera que yo estoy. Aquí estamos Wilkin y yo solamente. Estamos a una distancia considerable. Y yo estoy sin mascarilla. Pero yo me paro de aquí, voy al baño o voy a cualquier lugar del canal y yo me pongo mi mascarilla. Mis manos se lavan cada vez que yo salgo de un lugar. Yo entro y salgo de aquí y me lavo mis manos. De donde yo estaba ahora, de mi oficina, yo salí y antes me lavé las manos. Ahora en cualquier momento de una pausa, voy y me las lavo de nuevo. El protocolo es que nos va a evitar contagiarnos, señores. Y usted evita contagiarse a usted. Usted le lleva tranquilidad a su casa, a sus amigos, a sus vecinos, a su medio de trabajo. Entonces haga la práctica de mantener el protocolo activo. Vamos a una pausa y cuando regresemos, ¿cuáles son las provincias que ya tendrán más libertades? Porque hay un proceso de vacunación casi o pasando el 70%. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada.